Tenemos solamente dos meses de estar entrenando y ayer pudimos completar los mil metros. Ismarie Pimentel fue diagnosticada con cáncer de mama en septiembre del 2017. Ella es una de las mujeres sobrevivientes de cáncer que participó en el quinto festival de botes de dragón. El equipo demuestra que sí se puede hacer. Yo creo que nosotras veníamos muy ansiosas. Es nuestra primera competencia. En la primera jornada compitieron equipos de las categorías abiertas, mixto, femenino y colegial. La carrera principal fue la de las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama provenientes de Argentina, Colombia y Panamá. Primera vez que nosotras asumimos este reto del deporte del remo porque nunca nadie había practicado este deporte. ¿Cómo fue el entrenamiento? Bueno, el entrenamiento ha sido bastante arduo. Tenemos muchas chicas que están apenas en el proceso. Cabe recalcar que nosotras todas somos sobrevivientes de cáncer de mama. Alba Herrera, de Cartagena, Colombia, fue operada de cáncer de mama hace siete años. Cualquier invitación que se nos presente, ahí vamos y también lo hacemos por nuestra gestora, que fue la señora Catalina Palacio Livingston, que era precisamente la señora que nos iba a traer a este campeonato que falleció hace unos tres días. Las prácticas para esta competición de botes de dragón fueron de hasta siete meses. Asumimos el cáncer de mama como una enfermedad tan complicada, pues nos lo medimos esto también sin problemas. ¿Cuánto tiempo practicaron? ¿Meses? Sí, llevamos aproximadamente serio, serio, como unos seis meses apenas practicando. Que el cáncer no es sinónimo de muerte, sinónimo de, no les puedo decir que de vida, porque es una enfermedad que es bastante complicada, pero no es el final, sino es, tenemos la oportunidad de poder hacer cosas diferentes. Las invito a que se unan a Pink Warriors. El dinero de la inscripción será donado al hospital oncológico, informó Fermín Chan, presidente del Centro Cultural Chino Panameño. Locha Argentina, otro equipo que viene de Cartagena, Colombia, y hay un equipo de Panamá. Le hemos dado un valor social a esta participación y el monto que estos tres equipos nos pagaron por su inscripción, la comisión lo ha doblado y mañana este fondo será donado al hospital oncológico. El quinto festival de botes de dragón se llevó a cabo en la calzada de Amador este fin de semana, en conmemoración del segundo aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Panamá. Ya tenemos 26 equipos en distancia de 200 metros, 500 metros y por primera vez mil y dos mil metros. Hacia la línea de salida. Con cámara de Carlos Fitzgerald, Linda Rang, Next Noticias. ¡Gracias!